Mientras que en la actualidad, sacar una fotografía y enviarla a un conocido es tan fácil como encender un teléfono. Hace más de 100 años, plasmar en papel la imagen de las personas era un trabajo laborioso, y al igual que en nuestros tiempos, había fotografías más artísticas que otras. Es por esto que la Galería Roberto Montenegro, ubicada en las instalaciones de Códice, abre sus puertas para presentar la exposición Fotografía de Tapatíos, 1882-1950, de la que nos habla su curador, Jaime Aurelio Casillas. Me di cuenta que lo interesante era ver esos estereotipos a los que llegaron los fotógrafos para construir, pero intentar hacer una lectura social de estas fotografías, y ese es el sentido de esta exposición. Se trata de 42 piezas que brindan al espectador una idea de cómo era la sociedad de los siglos XIX y XX, desde los matrimonios arreglados, familias patriarcales, hasta el surgimiento de las fotografías sin pose. Habla Jaime Aurelio Casillas. Y organicé la exposición, primero intentando reflexionar sobre el estereotipo de lo que significaba la representación de la figura masculina y después la figura femenina, desde la vejez hasta la juventud. Y después los grupos familiares, la familia, y uno de los momentos más importantes, que hay muchísima fotografía de bodas. Fotografía de Tapatíos, 1882-1950, forma parte de una minuciosa selección donde los nombres de fotógrafos jaliscienses de aquellos años, como Octaviano de la Mora y Pedro Magallanes, se hacen presentes. Esta exposición está abierta de lunes a viernes de 16 a 20 horas y permanecerá hasta el próximo 2 de octubre. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.